En este vídeo vamos a explicar en qué consiste la guía de autoevaluación sobre el enfoque centrado en familia para servicios de organizaciones. Plena Inclusión tiene en su misión que quiere contribuir a la calidad de vida de las familias de personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Y Plena Inclusión apuesta porque el enfoque centrado en familia es la manera de potenciar esa calidad de vida familiar. El enfoque centrado en la familia es un conjunto de creencias, valores, principios, prácticas que desarrollan los profesionales para acompañar a las familias y que puedan desarrollar sus fortalezas y aumentar su sentido de competencia, que se sientan más empoderadas. Este documento lo elaboró la UDS de Familias Estatal, que es un grupo de trabajo formado por familiares y profesionales y ha sido mejorado y ampliado por las entidades que han participado en el pilotaje de enfoque centrado en familia. ¿Cuál es la utilidad de este documento? Pues esto es una guía de autoevaluación, es decir, se va a reflexionar dentro de la organización sobre qué cosas se hacen en los servicios. Uno de los objetivos es recoger información sobre qué prácticas que hace el servicio están o no centradas en familia y luego en un segundo momento se va a evaluar en equipo si estas prácticas de los profesionales se pueden centrar más y cómo mejorar la relación familia-profesionales. Este documento tiene tres partes y cada una de estas tres partes está relacionada con un área del sistema de calidad plena, que son tres, calidad de vida, gestión y ética. En cada una de estas tres partes se van a presentar principios relacionados con el enfoque centrado en familia. Principios son, digamos, como ideas fuerza que definen que es el enfoque centrado en familia. Y luego dentro de cada principio va a haber una serie de afirmaciones sobre las que se va a reflexionar. En esta diapositiva podemos ver las tres áreas del sistema de calidad plena, que es importante evaluar las tres y no centrar no solo en calidad de vida, sino también la gestión y la ética. En cada una de ellas hay una serie de principios, de ideas fuerza que definen un poco, que es el enfoque centrado en familia en cada una de estas áreas. Y luego dentro de cada principio hay una serie de afirmaciones. Este es un poco el índice del documento que podréis tener. ¿Cómo se utiliza la guía de autoevaluación? Pues hay una serie de pasos que hay que seguir, que son estos cinco. Crear un equipo de reflexión, hacer una lectura individual del documento, una apuesta en común del equipo, un plan de mejora y difusión y luego la apuesta en práctica de los resultados. Vamos a ir viendo uno por uno estos cinco pasos. Crear un equipo de reflexión. Este equipo tiene que estar formado por personas variadas, de distintos perfiles. Familiares, profesionales, directivos, personas con discapacidad, personas voluntarias. Es un equipo que se va a juntar para pensar sobre el servicio. Luego tienen que ser personas que conozcan ese servicio en concreto, que formen parte de alguna manera. Y es un equipo variado porque el enfoque centro en familia va a suponer un reto para toda la organización, para todas las personas. Y es importante que haya familiares en número suficiente, que no haya más profesionales que familiares, sino más familiares que profesionales. Porque van a ser las personas que más información pueden dar y nos van a decir cómo reciben los servicios. Pero también es muy importante que haya algún directivo, alguna persona de la dirección, porque de este proceso de reflexión van a salir propuestas de mejora que van a llevar a cambios en el servicio. Entonces es importante que alguien de dirección, pues esté de la junta directiva o de la propia dirección, forme parte de este equipo de reflexión para ir conociendo y trabajando de manera paralela estos conceptos con la dirección. El segundo paso que tendríamos que dar es una lectura individual del documento. ¿En qué consiste esa lectura? Pues cada persona va a tener que leer esta guía y es muy importante que cuando la leamos pensemos en la generalidad de las familias. No solo lo que ocurre en nuestra familia, sino lo que ocurre en la mayoría de las familias. Y esto es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, los familiares que participan en este grupo de reflexión o en otros equipos de trabajo de los servicios de organizaciones, suelen ser las personas que tienen más y mejor contacto con los profesionales y con la organización, ¿no? Y han participado en distintas situaciones. Entonces es importante que cuando reflexionemos o lo le vayamos leyendo, lo vayamos pensando no solo en nuestra propia familia, sino en la generalidad de las familias. En esa lectura individual tendremos que decidir qué valor le vamos a dar a cada una de esas afirmaciones. Os acordáis que había principios y afirmaciones en cada una de las áreas. Y lo vamos a valorar con estos cuatro, digamos, cuatro niveles, ¿no? Cuando leamos una afirmación pensaremos si se da pocas veces, si es una acción, una práctica que no se da nunca o casi nunca, o que solo beneficia o se hace con un número reducido de familias. Cuando es a veces es que se da de vez en cuando, pero que no es algo fijo ni que está implementado en el servicio ni que siempre se haga y que es probable que no beneficie a todas las familias. Cuando dice muchas veces, significa que la práctica se está implementando o integrando, es decir, que estamos empezando, bueno, o que ya se está interesando en que se generalice, que siempre se haga, ¿no? Y es probable que se trate de una práctica de la que se benefician muchas familias y o profesionales. Y siempre, lo que quiere decir es que la práctica está implementada y integrada y que es probable que se trate de una práctica de la que se beneficie prácticamente todas las familias, ¿no? Además de estas cuatro maneras de valorar, hay una quinta, pero que tendríamos que usar muy poco, que es no tengo información, es cuando la afirmación que sale en la guía no tenemos realmente ninguna, ninguna información, pues marcaríamos esta, ¿no? No tengo ninguna información y veríamos de qué manera resolverlo. Es decir, hay cuatro formas de valorar cada afirmación y una quinta, que es no tengo información. Además de todo ello, habría que anotar las evidencias de esto que estoy diciendo, si es muchas veces o pocas veces, porque es o pocas veces, yo apuntaría cuál es el motivo o en qué documento aparece o cualquier cosa que nos ponga en valor que lo que he dicho es cierto y luego hay que proponer acciones para mejorar. Este sería, por ejemplo, dentro del área de calidad de vida, el principio que la familia es única y tiene fortalezas y luego la afirmación es que la familia conoce sus habilidades y capacidades. Esa sería una afirmación clave en el enfoque centrado en la familia. ¿Qué tendríamos que hacer al leerlo? Pues tendríamos que pensar, ponernos en la piel de estos tres niveles, ¿no? Primero ponernos en la piel de cada familia, es decir, en la generalización de todas las familias, pensando en todas las familias, si la familia o cada familia se siente preparada para poner en práctica sus capacidades. Luego tendríamos que pensar en él o la profesional con el que trabajamos, si facilita oportunidades a cada familia para que pueda poner en práctica sus habilidades o por el contrario, por ejemplo, le decimos lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego nos ponemos en el punto de vista de la organización, si la organización, la asociación, la fundación, da herramientas o forma y da recursos a los profesionales para que puedan reconocer las habilidades y capacidades que tiene cada familia, ¿no? Digamos, en el principio de la familia conoce sus habilidades y capacidades, vamos a tener que pensar, ponernos en la piel de cada familia, del profesional y de la organización y ver si cada afirmación se da pocas veces, a veces, muchas veces o siempre, ¿no? Si, por ejemplo, el profesional facilita oportunidades a cada familia para poner en práctica sus habilidades y que se sienta más competente, yo puedo pensar, bueno, que con algunas familias sí y con otras no. Luego podría poner u a veces o muchas veces, ¿no? La evidencia tendría que decir, pues yo creo que son muchas veces porque los profesionales tienen media hora al mes para dedicar a cada familia, por ejemplo, ¿no? O porque cada vez que nos unimos con los profesionales siempre nos escuchan y nos valoran positivamente lo que sabemos hacer antes de recomendarnos algo. Habría que escribir, ¿no? O recoger de alguna manera el motivo por el que doy esa valoración, ¿no? Pocas veces, a veces, muchas veces o siempre. Y luego una propuesta de mejora. Si yo digo que los profesionales no facilitan sus clientes y oportunidades, pues una propuesta de mejora, por ejemplo, podría ser que el profesional dedique más tiempo a hablar con cada familia y que escuche antes de hacer propuestas. Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que puede tener sentido o puede tener, ¿no? Es un poco para ilustrar de qué manera tendríamos que revisar y reflexionar, ¿no? Vamos a ponernos en la piel de tres, digamos, actores, la familia, el profesional y la organización y tenemos que pensar de una manera amplia, ¿no? No solo en nuestra propia familia o nuestra valor como profesional. Y luego, después de esa lectura individual, va a haber una apuesta en común del equipo de reflexión. ¿Os acordáis que habíamos hecho un equipo de reflexión? Que cada persona lee el documento y luego vamos a hacer una apuesta en común. Esto se va a hacer a través de reuniones y es importante hacer un calendario de reuniones para poder trabajarlo tranquilamente y que la persona que coordine este trabajo, que nosotros recomendamos que sean dos, un profesional y un familiar, pues lea previamente el documento y te organiza bien las sesiones para debatir, ¿no? Las personas del equipo de reflexión se reúnen y entonces van analizando principio por principio y afirmación por afirmación las cosas que tienen en común, ¿no? Cómo lo han valorado, si mucho, si poco y vamos viendo en qué coincide el equipo y en qué no coincide, ¿no? Y lo que habría que hacer es llegar a un acuerdo, a un acuerdo de cada afirmación, cómo se da, si muchas veces, si pocas. Lo importante, más que llegar al acuerdo o a poner una puntuación o una valoración, es el debate y la reflexión, ¿no? Y el poner en común lo que cada persona ha valorado y ha estado pensando. También se recogen las evidencias, se recogen las propuestas de mejora y la idea es llegar a un consenso, es dedicar tiempo a debatir y escuchar lo que cada uno tiene que decir. Aquí habría que contar un par de cosas. Una de ellas es que es importante poner en común cuando las personas dicen que no tienen suficiente información. Si no tengo suficiente información, esto quiere decir que hay algunos aspectos, podría ser, de la organización que no llega la información o que no todo el mundo tiene la información. Bueno, y habría que valorar si es importante o no y cómo mejorarlo. Y otra cosa es que en esta lectura individual y en esta puesta en común posterior hay varias maneras de organizarlo. Como vamos a hablar en varias sesiones porque es imposible hacer la guía de evaluación en una única sesión, se puede poner en común, por ejemplo, un grupo de afirmaciones y cuando acaba la reunión leer las siguientes para ver si todas entendemos lo mismo, ¿no? Y poner como una tarea en la siguiente en la que ya hemos aclarado que supone cada una de las afirmaciones y que la gente lo pueda leer por su cuenta. Para esta puesta en común, también en la lectura puede ser individual o que una persona, por ejemplo, un familiar, pues convoque a dos o tres familiares más que no están en el equipo de reflexión, lo lea en común y saquen propuestas para traer la puesta en común. Es decir, que cuando antes hablábamos de una lectura individual, lo que quiere decir es que al menos todas las personas del equipo deben leerlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, el grupito reducido, pues dos familiares, dos profesionales y dos directivos, imaginaros, pues que los dos familiares o los dos profesionales puedan hablarlo con más familiares, reflexionarlo previamente y luego llevar los resultados a la puesta en común. La siguiente sería hacer un plan de mejora y difusión. La idea es recoger los resultados, las valoraciones, las propuestas de mejora, las evidencias y hacer un pequeño plan, un plan que sea para mejorar, un plan en el que se hable, bueno, de los responsables, del calendario, de qué acciones concretas se van a hacer y que se difunda a toda la organización. Y es muy importante que en este plan de mejora se centre en las acciones individuales que tienen los profesionales con cada familia, ¿no? No se trata de participación en grupos, ni participación en asambleas, sino se trata de la relación que tiene el profesional, por ejemplo, del que está al frente del centro ocupacional en el que acude mi hermano, que este profesional, cuando se relaciona conmigo, cómo trabajamos. No es tanto la participación de las familias, sino el objetivo es el empoderamiento. Bueno, pues cuando se haga este plan de mejora con las propuestas y demás, pues se difundiría al resto de la organización o del servicio para que conozca el, bueno, la reflexión y los resultados que hemos tenido y las propuestas del plan. Y la última parte sería, pues la presta en práctica de ese plan de mejora, de esos resultados que hemos obtenido y una evaluación periódica de cómo lo vamos desarrollando, ¿vale? Esta sería, en definitiva, pues la guía de evaluación que os proponemos trabajar para favorecer la implementación del enfoque centrado en familia en los servicios y organizaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.